Hola mi gente, soy Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a hablar del esqueleto de la mano. La mano está conformada por tres regiones principales. Tenemos la región del carpo, región del metacarpo y las falanges. También tenemos acá que entre los huesos del metacarpo y a nivel de la falange pueden aparecer unos huesos denominados huesos sesamoidos. Esos huesos sesamoidos son inconstantes y para definir un hueso sesamoido tenemos que decir que un hueso sesamoido es aquel que se forma en el espesor de un tendón o de un ligamento. Acá tenemos que el esqueleto de la mano se divide en tres regiones como mencionamos, la región del carpo, región del metacarpo y las falanges. Acá tenemos que la región del carpo se divide en dos hileras. Esta región está conformada por ocho huesos, la cual está dividida en dos hileras, una hilera superior y una hilera inferior. La hilera superior también llamada antebraquear y la hilera inferior es denominada metacarpiana por las relaciones que tiene con los distintos huesos del metacarpo y del antebrazo. Esas dos hileras, cada una está conformada por cuatro huesos. En la hilera superior tenemos acá que se van a nombrar de la siguiente manera. Siempre se nombran de lateral a medial para aprendérselo de manera más rápida y más fácil. Acá tenemos que en la primera hilera, el primer hueso es el escafoide, el segundo, el primer hueso es el escafoide, acá tenemos escafoide, el segundo es el hueso semilunar, el tercero es el piramidal y el cuarto el hueso pisiforio. Esos son los huesos de la primera hilera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforio. Primera hilera. También tenemos que en la segunda hilera o la hilera metacarpiana, que está en relación con el metacarpo, tenemos el trapecio, que es el primero, de la segunda hilera, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Esos son los huesos de la segunda hilera. Dato importante. En la primera hilera, los dos huesos que se van a articular con el antebrazo, específicamente con uno de los huesos del antebrazo, extremo digital de radio, se va a articular con el hueso semilunar y el hueso escafoide. En el metacarpo vamos a tener que los huesos, mirá acá, los huesos de la muñeca son los denominados huesos del carpo. Los huesos que se encuentran a nivel de la palma de la mano son los huesos del metacarpo. Acá entonces vamos a tener que los del metacarpo, que corresponden, se van a nombrar de lateral a medial. Vamos a tener el dedo pulgar. Entonces el dedo pulgar corresponde a lo lateral. Y vamos a nombrarlo de acá hasta acá. Esa es la nomenclatura que vamos a usar. El primer metacarpo va a ser el primer dedo, el que corresponde al hueso del primer dedo, es el primer metacarpo. El segundo dedo corresponde al segundo metacarpo, tercero, cuarto y quinto dedo. Así sucesivamente. Cabe destacar que los huesos del carpo son distintos a los huesos del metacarpo. Los huesos del carpo son huesos cortos, mientras que los huesos del metacarpo se consideran huesos largos. También es muy importante recordar que la característica principal de los huesos largos es que tenga canal medular. Acá tenemos la falange. Las falanges se van a nombrar de la siguiente manera. Van a ser 14 huesos que van a conformar las falanges. Y esas falanges se van a nombrar en falange proximal, media y distal. Falange proximal, media y distal. Esas son las correspondencias a la falange. Vamos a suponer, esto que se ve aquí es la falange proximal, esto que se ve acá es la falange media y esto que se ve aquí es la falange distal. Falange proximal, media y distal. Esas son las falanges. También llamada otra nomenclatura, se puede usar la primera falange en la misma falange proximal, la segunda falange en la misma falange media y la tercera falange en la falange distal. Eso es en cuanto a las falanges. También tenemos otra nomenclatura que encontramos en diferentes literaturas que le pueden mencionar también a la falange proximal, primera falange, o también llamada falange. La segunda falange o falange media también le pueden llamar falangina. Mientras que la tercera falange, falange distal, se le puede llamar falangeta. Es decir, falange, falangina y falangeta. Primera falange, segunda falange y tercera falange. Falange proximal, media y distal. Esas son las tres nomenclaturas que vamos a utilizar, pero se pueden quedar con una de ellas. La más usada es primera, segunda y tercera falange o falange proximal, media y distal. Esas dos. Tenemos también que los huesos sesamoideos son unos huesos que aparecen a nivel del primer metacarpo. Ese primer metacarpo vamos a tener dos huesos. Un hueso sesamoideo medial y un hueso sesamoideo lateral. A nivel de esos huesos sesamoideos se van a insertar músculos. ¿Cuáles músculos? Los músculos que están a nivel de la eminencia tenal. Músculos que actúan a nivel del pulgar. También tenemos que de los huesos sesamoideos tenemos uno de los huesos del carpo que se encuentra en el espesor de un tendón. Hablamos del tendón del músculo cubital anterior o músculo flexor cubital del carpo. Y específicamente hablamos acá del hueso pisiforme. El hueso pisiforme se considera un hueso sesamoideo. También tenemos acá en cuanto a los espacios, tenemos espacios interocios y los espacios interdigitales. Los espacios que se encuentran a nivel de un metacarpo y otros se denominan espacios interocios. Los espacios interocios es muy importante porque ahí a ese nivel encontramos los músculos interocios. Los interocios dorsales e interocios palmanes. Esos espacios, miren acá, aquí tengo un metacarpo. Eso es un metacarpo, el hueso que está acá. Ustedes lo pueden tocar. El espacio que hay entre el primer metacarpo y el segundo metacarpo es el primer espacio interocio. Primero, segundo, tercero y cuarto. En total tenemos cuatro espacios interocios. El espacio que se encuentra entre el primero y el segundo hueso interocio, ahí hablamos del primer espacio interocio. Entre el segundo y el tercer hueso interocio, tenemos el segundo espacio interocio. Entre el tercero y el cuarto interocio, tenemos el tercer interocio, espacio interocio. Y entre el cuarto y el quinto hueso, metacarpo, tenemos el quinto espacio interocio. Esos son los espacios interocios entre diferentes huesos del metacarpo. También tenemos los espacios interdigitales. Los espacios interdigitales los encontramos entre un dedo y otro. Por ejemplo, entre el primero y el segundo dedo, ahí tenemos el espacio interdigital. Primero, el segundo espacio interdigital, tercer espacio interdigital y cuarto espacio interdigital. Esos son los espacios que se encuentran entre un dedo y otro. Ahí tenemos en cuanto a los espacios. Aquí tengo algunas fracturas importantes. Por ejemplo, las fracturas son pérdida de continuidad ósea. Y esa pérdida de continuidad ósea vamos a tener una muy frecuente. Cuando se fractura el quinto metacarpeano, ahí hablamos de una fractura de boxeador. La fractura del boxeador es esa fractura muy frecuente. Cuando usted le da un ejemplo a una pared o a una persona, ese dedo, la fuerza, va a ir a todo ese quinto dedo y el hueso que sufre acá es el quinto metacarpeano. Entonces, la fractura del quinto metacarpeano es la fractura del boxeador. Dentro de los huesos del carpo, tenemos que la fractura más común de los huesos del carpo es la fractura del escafoide. Entonces, eso es muy importante conocerlo, ya que si esos huesos se fracturan, la inmovilización va a ser un poco distinta a las inmovilizaciones comunes que conocemos, de los yesos que se coloquen. Así que eso es todo en cuanto a los huesos del carpo, lo que quería traerle a todos ustedes. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like y déjenme sus comentarios. Así que nos vemos en una próxima. Bye. ¡Gracias!